¿Te pasó de ver una oferta laboral que pidan Shira y no conoces esa herramienta? ¿O quizás te sumaste a un nuevo proyecto que están utilizando Shira y no la entiendes mucho? En este video comenzamos el curso de Shira desde cero, donde podrás aprender gratuitamente a utilizar esta herramienta para que puedas tener mucho más confianza a la hora de postularte una oferta de trabajo. Yo soy Matías y esto es Testing para Todos. Bienvenidos a mi canal. Antes que nada, quiero agradecerles a todos por el apoyo que están dando al canal porque ya pasamos los 100 suscriptores, así que muchas gracias. Por cierto, si sos nuevo en el canal, aquí enseñamos conceptos de Testing de Software desde cero. Así que si te interesa, suscríbete para no perderte ninguno de los videos. Luego de subir el último video, estuve haciendo una encuesta sobre qué tema le gustaría que fuera el siguiente video del canal y bueno, la mayoría eligió Shira. Así que bueno, vamos a empezar con este curso de Shira. Va a ser una serie de videos en el cual voy a ir explicando varias cosas importantes de Shira para que lo puedan practicar también. Y bueno, también quiero decirles que a los que votaron la otra opción de gestión de incidentes, también voy a estar haciendo un video sobre eso más adelante. No sé si va a ser el siguiente, pero seguro voy a hablar de eso en algún momento. Así que bueno, además si tienen alguna otra idea o algo de lo que les gustaría que hablara, por favor, dejen un comentario diciéndome sobre qué les gustaría que hablara. ¿Por qué aprender Shira? Shira es una herramienta muy importante en la gestión de proyectos que se utilizan muchísimas empresas. Lo pueden comprobar viendo las distintas ofertas laborales para tester o QA, que la mayoría de ellas piden conocimiento sobre Shira o herramientas similares. Esto es muy importante, ya que aprender a utilizar bien Shira, podremos manejarnos bien con cualquier otra herramienta y aprenderla rápido. Bueno, entonces, ¿qué es Shira? Shira es una herramienta de gestión de proyectos, propiedad de la empresa Atlassian, que sirve para gestionar tareas. Esa gestión de tareas se puede hacer a lo largo de todo el ciclo de vida de desarrollo. Y una de las cosas muy importantes que tiene Shira son las integraciones, que más adelante vamos a estar hablando sobre ellas. Cuando digo tareas, me refiero, por ejemplo, a historias de usuario o bugs. Esta herramienta generalmente se utiliza en metodologías ágiles, como puede ser Scrum o Kanban. Respecto a la gestión de pruebas, Shira no incorpora una opción nativa para esto. Solo nos permite crear los bugs y hacer los seguimientos. Para la gestión de pruebas, como por ejemplo crear casos de pruebas y ejecutarlos, existen extensiones como Zephyr o X-Ray. Pero al principio, vamos a enfocarnos en los aspectos básicos de cómo gestionar incidencias y cómo manejarnos en la interfaz de Shira. Ya que no en todas las empresas se utilizan estas integraciones para manejar los casos de pruebas. Otra cosa muy importante de Shira son las integraciones. Es muy común que se utilice Shira junto a otras herramientas que son también de Atlassian, como lo son Bitbucket y Confluence. Bitbucket es para la gestión de código, muy similar a GitHub. Y Confluence es para toda la gestión documental del proyecto. Estas tres herramientas se integran muy bien y a partir de una tarea de Shira se puede visualizar las tareas de desarrollo en Bitbucket, como puede ser un pull request. Y también desde Confluence, donde tenemos la documentación funcional, podemos por ejemplo reportar un bug. Ahora vamos a ver cómo podemos registrarnos en Shira. Yo antes no sabía que se podía registrarse gratis. Sé que solo lo podían utilizar las empresas con licencias pagas, ya que cuando empecé a utilizar Shira lo hice directamente dentro de un proyecto y me tocó aprender desde cero, ya en el proyecto en marcha. Y me agobiaba un poco con la interfaz, ya que no la conocía y nunca había trabajado con ella. Y en un proyecto que ya está en marcha puede haber muchísima información y nos puede abrumar un poco. Por eso es importante que sepamos cómo manejarnos dentro de Shira y conocer bien su interfaz. Y qué mejor que hacerlo desde cero con un proyecto recién creado. Así que bueno, vamos a la compu. Bueno, vamos a ver el registro en Shira. Ya estamos aquí en la página de Shira. Les voy a dejar abajo el link en la descripción para que puedan ir directo. Vamos a ir acá donde dice Prueba lo gratis. Y acá nos dan varias opciones. Tenemos Shira Software, Shira Software y Documentación y Shira Software y Helpdesk. Por ahora vamos a elegir solo esta, Shira Software. Más adelante quizás podemos ver algo sobre Confluence, que es la herramienta de documentación. Si quieren me pueden dejar en los comentarios si les gustaría que hable también sobre Confluence. Vamos a elegir esta opción, la opción 1. Y acá nos dice que el plan gratis tiene acceso a las funciones gratuitas, 2 GB de almacenamiento y hasta 10 usuarios. Y las opciones de registro tenemos para poder ingresar directamente con nuestro mail de Google o con el email que sea. Vamos a ir por la opción de Continuar con Google y me voy a loguear aquí con un mail. Aquí ya me logueé con el mail y me aparece automáticamente el nombre que tengo configurado en la cuenta de Google. Le voy a dar Crear a cuenta y listo, ya se está empezando a configurar la cuenta. Esperemos que termine esto. Y bien, acá nos deja elegir el nombre. En este caso elegí Tutorial Shira Testing para Todos y automáticamente esto va a ser un subdominio de la página Atlassian.net. Le damos Continuar y estas opciones las podemos saltar directamente. Acá también nos da la opción si queremos invitar a otras personas del equipo. Yo por ahora también voy a saltar esta opción, pero si quisiera más podemos ingresar el mail de la persona que vaya a trabajar con nosotros y le va a llegar una invitación. Acá nos pregunta si somos nuevos o tenemos experiencia. También lo podemos saltar. Esto en realidad es para mostrarnos tutoriales y ayudarnos un poco. También lo voy a saltar por ahora. Bien, acá para crear el proyecto lo primero que tenemos que elegir es el template que vamos a utilizar. Nos viene por defecto la opción Business. Acá vamos a cambiar y vamos a ir a Software. Y acá tenemos tres opciones. Yo para este tutorial voy a elegir la opción de Scrum, pero son todas muy similares y podrían practicar con cualquiera. Vamos a elegir esta de Scrum y acá el nombre del proyecto lo voy a poner practicando. Y acá automáticamente me genera una key que esto en realidad va a ser lo que va a estar en el nombre de las tareas. Acá le podemos poner lo que queramos nosotros. Lo voy a dejar así, PRC. Y le doy crear. Bien, y aquí ya nos queda creado el proyecto y esta es la interfaz inicial. Bien, vamos a cerrar esto aquí. Y acá ya tenemos la visualización inicial del proyecto. Con esto ya estamos listos para empezar a practicar. Pará, pará, ¿ya te suscribiste? Si no lo hiciste, hacelo para no perderte ninguno de los otros videos del curso. Si te sale toda la interfaz en inglés y no te sentís cómodo con eso, puedes venir acá a tu perfil, configuración de cuenta, account settings. Y acá tenés una opción para cambiar el idioma. Puedes elegir el idioma con el que te sientas más cómodo. Yo por ahora lo voy a dejar en inglés porque ya me acostumbré a trabajar así y conozco mejor las opciones. Bien, vamos a empezar explicando un poco la interfaz. Aquí tenemos la página de inicio que por defecto nos va a mostrar los proyectos que tenemos. En nuestro caso, el proyecto que creamos recién practicando. El nombre clave del proyecto, en este caso es PRC. Y el líder del proyecto que es el creador del mismo y que tiene las potestades de administración. Aquí dentro del proyecto tenemos acceso al proyecto reciente que es el último que accedimos. Podemos ver todos los proyectos y también crear un nuevo proyecto si quisiera. Tenemos la pestaña filtros que por ahora no tenemos nada. Más adelante en el curso vamos a hablar sobre los filtros. La pestaña dashboards que son para organizar información. También más adelante vamos a hablar algo sobre los dashboards. En la pestaña people tenemos la gente, los miembros del proyecto. Que aquí podríamos crear un equipo y agregar nuevas personas al proyecto. Aplicaciones, que es donde van a estar las extensiones. Más adelante también les voy a comentar un poco sobre eso. Y el botón para crear. También tenemos por aquí un cuadro de búsqueda donde podemos buscar incidencias. Acá tenemos notificaciones, un botón de ayuda y la configuración. Bien, vamos a volver al proyecto. Esta era la página donde habíamos iniciado. Acá nos va a mostrar también los filtros rápidos. Podemos filtrar lo que esté asignado a mí en este caso o que esté sin asignado. También tenemos estos otros dos filtros. Estos se llaman quick filters o filtros rápidos. Más adelante también les voy a mostrar cómo se pueden crear y configurar estos filtros. Lo que nos muestra acá es el sprint activo. En este momento, como vemos acá, no hay ningún sprint activo. Y nos dice que podemos crear sprints en el backlog. Si no entendés qué es un sprint o qué es un backlog y te resultan muy raras estas palabras, acá en las tarjetas te voy a dejar un video explicativo sobre esto. En la columna de la izquierda tenemos varias cosas. Primero que nada el nombre del proyecto, el board o tablero, que en este caso tenemos solo uno, pero dentro de un proyecto podemos crear varios tableros. Tenemos el backlog, que en gran resumen es donde vamos a tener toda la lista de tareas a realizar y donde se podrán crear los sprints para cargar las tareas acá de sprint. El botón de sprint activo, que es donde estábamos recién. Reportes. Después tenemos otras opciones como releases, issues and filters, que en este caso no tenemos nada porque aún no creemos nada. Y bueno, después tenemos varios filtros que vienen por defecto, que son los que están abiertos, los reportados por mí y todos. Y bueno, tenemos varios filtros prediseñados que nos pueden ayudar. Entonces, vamos a ir al backlog y aquí es donde hay que crear las tareas. Y bueno, hasta aquí llegamos en el video de hoy. En el próximo video vamos a ver cómo crear incidentes en China. Así que te animo a practicar lo que vimos hasta aquí. Puedes ir probando en tu propia cuenta. Y si te resultó útil el video, por favor dale like para que sigas subiendo los próximos episodios del curso. Y no olvides suscribirte. Si tienes alguna duda o sugerencia, lo puedes dejar también en los comentarios. Chao.